Y el honor y el gusto de tener a Pablo Galeano en línea. Pablo, ¿cómo va? Buen día. Hola, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, acá estamos. Refunfuneando, viste que la gente grande a veces se pone a masticar broncas. Hoy arrancaba el programa hablando de esta situación puntual, si querés, en el ámbito de la inseguridad general que vivimos, que tiene que ver con los choferes, que toman medidas de fuerza, que no alcanzan, que hay zonas, como por ejemplo la zona de Fuerte Apache, donde los colectiveros no quieren entrar, bueno, queremos las medidas de fuerza, la gente que quede insegura. Y yo lo que noto, Pablo, no sé si coincidís, es que no sé si la política está mirando esto, si no lo están mirando, si lo quieren resolver, si la mirada está puesta en las internas, no sé, ¿cómo lo ven eso? Sí, mira, yo creo que es un tema que sigue presente en las encuestas de opinión y encuestas que son miradas con más atención porque estamos en un momento electoral. Entonces, obviamente, el tema de la inseguridad pega, ¿no? Es cierto que quizás, sí, sí, está en la gente, ¿no? Bueno, es cierto que quizás, bueno, tenemos que ver por, habría que ver también por zonas y cómo esas encuestas se diferencian porque es increíble cómo en el interior, todavía vos tenés zonas del interior del país donde siguen dejando las puertas abiertas, los autos abiertos sin pasar absolutamente nada, ¿no? Hay pueblos así. Pero bueno, sí, distinto también si podés la lupa, por ejemplo, en Rosario, donde a la inseguridad se le suma todos los temas vinculados no solo con el choreo común sino que están vinculados con el narcotráfico y esas estadísticas también y cada vez son más los incidentes que están vinculados a esta actual tragedia que está asustando la provincia de Santa Fe. Y si te vas, por supuesto, al conurbano bonaerense también encontrás más casos de inseguridad. En la capital, vos sabés que son como olas o modus operandi, ¿no? Yo me acuerdo que había momentos donde la inseguridad estaba vinculada al cuidado de no tomarse taxis que no estuvieron identificados con radiotaxis cuando no existían los Uber todavía o los Cabify o esas empresas porque, bueno, el mismo taxista se terminaba choreando. Estaban estas modalidades de secuestros express que te llevaban a pasear por los cajeros. Eso parece que se terminó. Bueno, después también hubo en una época mucho robo de bicicletas en la Ciudad de Buenos Aires que parece ser el gran negocio. Tenías un rodado, lo mejor que voy a hacer es dejarlo en tu casa. En fin, son como olas también que se van dando. Y bueno, ahora tenés todo el tema de los transportes públicos. Yo creo que se van a tomar algunas medidas de la dirigencia política en función de que, sobre todo, más que preocupados por los problemas de la gente, están preocupados por los problemas de la gente que pueden repercutir en la intención de voto. Esto le viene bien, por supuesto, a la oposición, pero más o menos. Mira, el otro día, por ejemplo, vos viste que en la Ciudad de Buenos Aires cada vez se ven más, desgraciadamente, gente durmiendo en la calle. Sí, sí. Sin embargo, con una mía debatíamos si eso perjudicaba a Rodríguez Larreta o perjudicaba a quien realmente uno puede indicar como el responsable de esa situación, que es el gobierno nacional, ¿no? Porque yo hablo de una situación de pobreza, abandono de la persona. O de indigencia, más que de pobreza, ¿no? Terminado viviendo en la calle. Y realmente, aunque uno sabe que la responsabilidad radica en el gobierno nacional, repercute en lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por qué digo esto, porque creo que a toda la política termina perjudicando una situación de... estas situaciones de inseguridad, de pobreza, de estas malas sensaciones que vive la gente. Entonces, yo creo que va a ser un año en el que la política va a prestar especial atención a esto, el tema es que tenga capacidad de resolverlo, ¿no? Porque son problemas muy profundos y serios y parece que la campaña, como siempre decimos acá, está más preocupada por inventar bonitos slogans que por ofrecer propuestas, propuestas y vías de salida. Se están escuchando pocos, está bien, la campaña, si bien formalmente no empezó, pero estamos casi siempre en campaña, ¿no? Con elecciones casi inminentes. Así que, bueno, por ahora la preocupación parece de la prensa y de los propios políticos el saber si la reta arregló con Macri, si Macri se le pasó el enojo, qué pasa con Milley, en función también de números, de quién va a ganar y quién va a perder. Pero de la realidad de la gente, sí, Gustavo, se habla todo y poco. Vos sabés, Pablo, que te escucho, Raúl, o sea, cómo te va, buen día. Hola, Raúl. Te escucho y, bueno, no solamente coincido, sino que al mismo tiempo uno le puede agregar que, bueno, la interna puede ser, si querés, exclusivamente una cuestión interna, ¿no? Obviamente el peronismo está buscando ver quién coloca si es Alberto o no para la justa electoral, lo mismo ocurre con la interna. Y uno puede, si querés, criticarlo y llegar a condenarlo, pero bueno, acostumbrarse, porque en definitiva están, si querés, te lo pueden disfrazar y estamos pensando en el futuro de la gente y bla, bla, bla. Pero las instituciones siguen fuera de la órbita de lo que le pasa a la gente, porque yo siento como un cachetazo haber leído esta mañana que después de, uno se da cuenta, cierto, es cierto, después de cinco meses el Senado se juega a juntar, digo, ¿qué hicieron estos cinco meses? La ley que van a tratar entre el lucio y el alcohol cero, es algo que venimos hablando hace bastante, el alcohol cero, la ley del alcohol cero es fundamental para que no se muera la gente y seguimos tratando lo mismo. Ahí sí el cachetazo de la institución, del Congreso Nacional, es fuerte y ahí es donde más lejos sentimos a la clase política de nuestros problemas, ¿no? Sí, 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 no, es realmente una lástima y es una lástima que se hable con naturalidad de la política como una clase o como una casta, cuando en realidad la descripción es justa porque se están comportando como tal, pero esto sin hacerle el juego a la antipolítica, ¿no? Es muy difícil mantener el equilibrio discursivo cuando tenés una clase política que hace todo lo posible por portar o mostrar mal los comportamientos. Pero bueno, dos cosas. Primero sí, el peligro de una institución como el Congreso Nacional esté devaluado en su imagen y en sus tareas, ¿no? Porque acordate, tiempos oscuros de la Argentina donde estaba cerrado el Congreso, funcionaba como una oficina del Ejecutivo, el porqué de esa razón y a eso no hay que volver, ni siquiera algo parecido. Pero es cierto, igualmente también yo le quito a veces dramatismo cuando miro canales internacionales y veo las noticias de lo que pasa en el mundo. No hay parlamento tranquilo, son reglas del juego, lo que pasa es que a veces esas reglas del juego hacen del juego político, ¿no? Así que es cierto, se posterguen las necesidades de la gente como por ejemplo la de salvar vidas. Yo creo que lo ideal sería buscar, pero para eso necesitas mucho consenso, alguna solución intermedia a los dos extremos, ¿no? A no dar quórum o a hacer sesiones para tratar, bueno, decir que por ahí no estás de acuerdo. El tema del quórum, de dar y no darlo, es una herramienta válida. Sí, de la cual se abusa últimamente. No es criticable. Claro, el problema es cuando pasa lo que vos decís. Por ahí no das quórum para una ley que es una injusticia según tu partido, su ponte, y bueno, y hablas con el resto de la oposición y haces el jueguito de no dar quórum por un tema puntual. Pero habría que buscarle la vuelta como para que, está bien, eso que fuera del temario y buscar quórums particulares quizás para, no sé si es posible, para cosas puntuales, ¿no? ¿Por qué? Porque si no querés tratar el tema del juicio a la Corte, vas a perjudicar el tema de la ley del Consejo. Claro, claro. O muchas universidades provinciales, si quieren ser nacionales, o cual implicaría mejor presupuesto, creación de nuevas universidades, están siendo postergadas hace un montón en el interior, porque, bueno, están sometidas a este juego, son víctimas, son secuestradas en esta lógica y un montón de perversas, como vos decís. Eso también aleja a las instituciones de la gente. Sí, sí. Te llevo un poquito a la oposición. Una de las noticias de la mañana tiene que ver con el anuncio de la reta que da por terminado, extinguido, la interna con el macrismo. Yo te pregunto, primero esto, como lo ves, y segundo, si el macrismo da por exterminado el problema con la reta. Sí, depende del diario que leas. También algunos titulan que Macri da por terminado el tema. Yo creo que esto no se hace por decreto, sino que es una reducción interna y es un dame y te doy un toma y daca de cosas y situaciones que hace que siguen estos dos líderes del PRO a un acuerdo. Yo creo que Macri sabe que si se hubiera presentado, tardía. Esto hizo que se bajara, esto hizo que perdiera un poco de poder adentro del PRO, si bien sigue siendo el líder. Yo creo que la decisión de la reta, más o sea de su convencimiento en el hecho de que es mejor que respetar la voluntad ciudadana y darle a todos los precandidatos la misma posibilidad. También pasa por un hecho de decir, mira, yo muestro que tengo poder. Lo venía mal en la imagen y en las encuestas, venía medio parado y esto lo benefició. No sé si mucho o poco, porque también esta información, no es que vos vas por la calle y todo el mundo dejó de hablar del precio de los tomates y está hablando de las elecciones porteñas. Este es un tema de una minoría. Pero bueno, en esa minoría eso cayó bien porque los medios de comunicación en general salieron a presentar la noticia como una buena noticia, como que la reta se empoderó con esta decisión, digamos que estuvo a los medios a su favor. Entonces, bueno, el gran beneficiario de esa decisión es la reta. Ahora, si eso a mí me parece inteligente que el macrismo más puro, más duro, sí, sí, termine negociando con la reta porque, bueno, hay que armar un gobierno si gana la ciudad de Buenos Aires. Entonces, por el cambio, gane quien gane, seguramente Macri va a querer tener sus legisladores, su centro interna, ¿no? Dentro de las listas, va a querer poner sus legisladores, va a querer poner su gente en la gestión. Entonces, mejor estar amigo del que tiene la lapicera, en este caso del Rodríguez de la reta, y condicionarlo que seguir peleando hasta el último de los días porque ya no tiene mucho para ganar Macri en esta contienda. Por otra parte, te decía que a esta idea de cerrar la disputa con el macrismo, también digo soy, esta es la pregunta o el pedido de opinión, obedecen una de esas al fantasma Milley que siempre está ahí y que siempre plantea estar más cerca, si se quiere, de Burris que de la reta y del radicalismo, ¿no? Sí, yo creo que Milley, hay que ver qué pasa con Milley, ¿no? Porque me parece que Milley tiene nada más. ¿Cuántos diputados tiene? Un par. Sí, creo que sí que iba más. El gobernador se le sumó a Píparo, sí, Píparo dijo que iba a juntar con Milley, que estaba con Esper, pero, y después legisladores, tiene poquito, lo que pasa es, bueno, son muy mediáticos, está Ramiro Marra, está el propio Milley, que están todos los días en los medios y todo el mundo está hablando. Pero la verdad que hoy por hoy, en materia de votos, tampoco es. Tenemos que estar hablando todo el tiempo de Miriam Bregman y de Nicolás del Caño y, sin embargo, hablamos de Milley. Bueno, esos son los números concretos. Es cierto que las encuestas, bueno, lo muestran muy bien, también hay que ver, porque las encuestas son una herramienta electoral, entonces siempre con Píparo. Yo lo escuché ayer dando por hecho un empate técnico con el Frente de Todos y decía que él ve cada día más posible la idea esta de un balotage con el macrismo. Sí, bueno, Macri también lo dijo, Macri dijo que él veía un escenario de balotage, entre Larreta y Milley. Bueno, para el progresismo argentino, digamos, que se tire por la ventana, porque son dos posiciones de centro y centro-derechísima. Bueno, más allá de eso, bueno, primero hay que ver realmente Milley en las urnas qué pasa, ¿no? Aparentemente sí, por lo que uno habla así en la calle y los sondeos así caseros que se puede hacer, suena interesante ver cómo esas propuestas que a primera vista son disparatadas y ese estilo alocado tiene regambre en la gente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones concretamente. Entonces, el escenario está planteado. Yo creo que en Ciudad de Buenos Aires puntualmente Milley no le puede quitar demasiado al Frente para la Victoria y sí es un competidor de Juntos por el Cambio. Y en Provincia de Buenos Aires es competidor de los dos, del Frente para la Victoria y Juntos por el Cambio. Porque ese discurso, no lo quiero calificar a Milley, sino el discurso en sí, que es vacío de contenido, de muchos logan así, populista, de derecha, eso prende fuerte en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. En cambio, la Ciudad de Buenos Aires es distinta al votante. Quizás esas cosas, por más que el discurso de derecha o libertario no le molesta en sí, pero esas exageraciones, ahí sí, asusta un poco al votante por ti. Sí, sí. Entonces, ahí creo que... Sí. Vos sabés que, hablando del otro lado, ¿no?, del oficialismo, ayer lo sacamos al aire a Luis Juez, y todavía me sigo riendo de esas frases que tiene Juez, que causa mucha gracia. Por ejemplo, ayer decía, ojo con el peronismo, que parece que está muerto, que se acabó, y tiene la habilidad de contarle las chispas a la moladora. Y después me fui, iba, trabajaba a la tarde y me iba acordando, ¿no? Es maravillosa la frase, ¿no? Qué rapidez tenés que tener para contarle las chispas a una moladora cuando te va a trabajar. Bueno, me causó muchas gracias. Para mí que las tiene anotadas las frases. Las deben tener anotadas, sí, pues te tira una por entrevista, una o dos, y son... Y con la tonada cordobesa le suma un 20%. Y con la tonada cordobesa, ¿qué? Múltiplo. Pero digo, yendo justamente a ese punto de la rapidez del peronismo. El otro día, David Brieva, en su programa, siempre polémico, por supuesto, pero tiraba algo, más allá de su situación personal, lo que él siente. Sí, sí, sí. Se te cortó un poco de gusto ahí. No les están diciendo nada. O sea, vos fíjate cómo van pasando los días. Y el oficialismo... Hablamos de Junto por el Cambio, de La Reta, de Maltri, de todo aquello, de mi ley. Fíjate que del oficialismo, este no, no, no te tiran un título, no sabés si están, qué está pasando. Es raro, ¿no? Mira, desde los medios oficialistas, por decirlo así, o más simpatizan con el Gobierno Nacional, la preocupación es ocupar las noticias con el tema de Cristina y la justicia. Vos ves hoy la etapa de Página 12, o cualquier etapa de Página 12 de estos últimos meses, y están con el tema de Cristina, justicia, Cristina, justicia, justicia. Por supuesto, no hablan ellos de las etapas que tiene el partido. Pero tampoco para el periodismo es una gran novedad. Esto, que sonaba disparatado ya desde el año pasado o el anteaño. Ustedes se acuerdan cuando Cristina sacaba esas cartas, o hacía esos comentarios en algunos discursos, decía que tambaleara el Gobierno. Bueno, ya está el Gobierno tambaleoso, casi podríamos decir que está tirado en el piso, fruto de todas esas internas, pero que ya no llaman la atención. La novedad hoy por hoy son las cosas que pasan y los reacomodamientos que pasan en la oposición, porque eso es interesante. Es interesante el crecimiento de Millet, o el supuesto crecimiento de Millet, que pasan juntos por el cambio. Porque están mirando todos lo que parece casi una verdad, que es imposible tapar ese sol con las manos, que es que el Gobierno Nacional hoy, a la foto de hoy, no gana las elecciones. Entonces no son noticias. O sea, no ganan, no son noticias. Eso se puede comprender por ese lado. Y si vas a hablar, si queremos hablar de lo que es la cinta más de... O cómo está el oficialismo parado, ahí tenés, bueno, estamos siempre con lo mismo, dando vueltas, esperando que Alberto decida cuál es el momento para decir yo bajo mi candidatura. Pero son temas que a la gente ya le aburre. Que se sabe que es todo. Que Alberto no va a ser candidato, que Cristina no va a ser candidata. Ya sabe, la gente que no va a estar proscripto. Por más que salgan a regarse las vestiduras diciendo que está proscripto, ya se sabe que no, que no se presenta, que no gana. ¿Qué más? Bueno, Daniel Scioli, que realmente no le despierta demasiada emoción a nadie, aunque es el candidato que mejor le iría, junto con el bubado de Pedro, que es una persona que tiene un desconocimiento tan grande en la sociedad que también está evaluando, si no dejar de hacer campaña por bubado. Qué locura, viste que a veces pasa... Me quiero quedar en esto que vos acabas de decir. Daniel Scioli es el candidato al que mejor le iría. Sí. Y es raro, ¿entendés? O sea, oficialismo. Daniel Scioli, embajador en Brasil. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gustavo. No, está bien, pero, fantástico, pero olvídate de eso. O sea, digo, ahora, teniendo a un gobierno nacional peronista, de ese mismo signo, que lo mejor que tengan para presentar sea Scioli... Sí. Se da la paradoja de que lo mejor que tienen por ofrecer es lo que más lejos está, ¿no? Es raro. Pero, escuchame, pero que sea gobernador de una provincia tan compleja como la de Buenos Aires, Daniel Scioli, eso es increíble. Pero bueno, qué sé yo, Estados Unidos fue presidente Ronald Reagan. Entonces vos también decís... Puede pasar cualquier cosa. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, qué sé yo, es un problema, insisto, ahí le sacamos gramatismo a nuestra clase vigente, o a la vigente nuestra, ¿no? Yo creo que es un problema mundial esto, de la crisis de la dirigencia, de la falta de credibilidad en la política. Y después tenés resultados muy preocupantes, ¿no? En Europa hay una tendencia a votar partidos ultraderechistas, que realmente de humanistas tienen muy poco, es un individualismo casi salvaje y prehistórico el que está dominando la ideología europea. Y bueno, después no nos asustemos, porque hay autoritarismo, totalitarismo en China, cuando en realidad también en los países occidentales están ganando tendencias que se le parecen bastante. Porque China es capitalista, pero es más capitalista de todos, pero políticamente es muy autoritario. Y bueno, si votamos a partidos autoritarios, no vamos a tener demasiada diferencia. Así que, no sé, tengamos esperanza en nuestra dirigencia, por lo menos sepamos que estamos... Con fe y con esperanza, sí, sí. Parafraseando a Daniel Sion. Querido Pablo, la seguimos, un placer como siempre. Dale, un abrazo grande. Pablo Galeano, nuestra columna política...